En agosto, ven a sonría, inicia tu ortodoncia sin cuota inicial, con planes desde 49.900, además te regalamos los brackets, llama ya, numeral 262. Subsidios para jóvenes que quieran tener casa propia, ofertas laborales y convocatorias para quienes practiquen artes escénicas. Esa es la oferta en Antioquia para todas las edades, esto y más en las horas, en la hora de las oportunidades, en Hora 3 de Noticias. Con el programa Jóvenes Propietarios, las personas entre 18 y 28 años, a través del Fondo Nacional del Ahorro y la Constructora Contex, podrán tener su casa propia. Algunos de los requisitos para acceder a los subsidios de vivienda de interés social son no haber sido propietarios de vivienda o haber recibido algún subsidio del Gobierno Nacional. 556 ofertas laborales hay disponibles en el Valle de Aburrá y en el Oriente Antioqueño para auxiliares de mercadeo, contables, vendedores, jefes de cocina, asesores comerciales y otros. Los interesados deben acceder a la página de Confenalco y tener su hoja de vida registrada en la Agencia de Empleo. Hasta el 27 de agosto se abrió la segunda convocatoria de estímulos especiales para el sector de la cultura de las artes escénicas en Envigado, donde los interesados podrán presentar propuestas bajo la modalidad de música, teatro, danza, circo, cuentería y stand-up comedy. El formulario de inscripción se puede descargar en la página de la Alcaldía Municipal. La Alcaldía está diciendo que no, que lo tiene la vida.